Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase hablemos esto después let's talk about this later let's talk about this later ahora veamos la pronunciación figurada great hey, once more let's let's talk let's talk about let's talk about this let's talk about this later let's talk about this later entonces, ¿cómo se dice hablemos de esto después? great let's talk about this later let's talk about this later y esto quiere decir that's right hablemos de esto después let's talk about this later next time next time